Siguiendo con la exposición de los métodos de demostración, tenemos el siguiente método, que se llama reducción al absurdo. Su nombre se debe a que vamos a llegar a conclusiones que son absurdas o incorrectas. Los pasos para utilizar este método son los siguientes. El primero es negar la tesis y el segundo es llegar a una contradicción. Es decir, si nosotros negamos la tesis y llegamos a una contradicción partiendo de esta, entonces quedaría probado lo que necesitamos. Por ejemplo, nos piden probar que esto es verdadero, es decir, es una tautología. Ahora recordemos, la parte anterior al entonces es la hipótesis y la parte posterior es la tesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El método de reducción al absurdo nos dice que debemos negar la tesis. Entonces, nuestro primer paso es negar la tesis, o sea, no p. Esta sería la hipótesis de reducción al absurdo, o simplemente la hipótesis de reducción. Ahora, ¿cuál es nuestro segundo paso? Recordemos, nosotros siempre que tengamos este tipo de expresiones vamos a suponer la primera parte, es decir, vamos a mezclar con la parte de la demostración directa. En este caso, vamos a suponer esto, es decir, p o q y no q. Ahora, recordemos que esto lo podemos partir en p o q y este en no q. Debemos siempre colocar lo que hicimos, esta es una hipótesis y aquí lo que hacemos es usar la simplificación. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos no p y tenemos esto acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una o y tenemos la negación. Recordemos que en nuestras leyes había una ley que decía que si teníamos una falsa en una disyunción, entonces concluíamos la otra parte. Es decir, aquí concluimos q. Esto por la eliminación de la falsa en una disyunción. Ahora, miren lo que tenemos. Tenemos q y tenemos no q. Esto es absurdo, ya que si esta es verdad, esta no puede ser verdad. Mirando esto, recordemos siempre que cada paso que tengamos acá debe ser una tautología. Es decir, cada paso es un paso verdadero. Todo esto es una tautología. Por lo tanto, llegar a q y no q es una contradicción, es decir, algo absurdo. Por lo tanto, esto quedó probado. Es decir, esto es una tautología. Ahora, vamos con un ejemplo con algún enunciado. Tenemos lo siguiente. Demostrar que si el producto AB de dos enteros es par, entonces o B es par o A es par. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? Recuerden, la hipótesis siempre es lo que va antes del entonces. Es decir, el producto AB de los números es par. Es decir, tenemos dos números A y B y el producto es par. Estas serían nuestras hipótesis. Estas serían nuestras hipótesis. ¿Cuál es la tesis? Nos dice que B es par o A es par. Esta sería la tesis. ¿Qué nos dice el método de reducción al absurdo? Que debemos negar la tesis. Es decir, negar esto. Pero recuerden, ¿qué es negar una conjunción? Es negar lo primero. Es decir, B no es par. Y A no es par. Y entonces tenemos eso. Y además tenemos la hipótesis, que es A por B es par. Ahora, ¿qué significa que B no es par y A no es par? Significa que B es de la forma 2 por un número más 1. Y lo mismo para A. A es igual a 2 por un número más 1. O sea, nunca va a ser par. Ahora, multipliquemos. Sabemos que la multiplicación es par. Es decir, AB es igual a 2 por otro número. Llamémoslo K. Pero hagamos la multiplicación de AB. A por B sería igual a qué? A este producto. A 2C más 1 por 2D más 1. Y esto nos da lo siguiente. 4CD multiplicando este por este. Luego, este por este nos da más 2C. Luego, este por este nos da más 2D. Y por último, 1 por 1 nos da 1. Si lo juntamos, nos queda lo siguiente. Podemos sacar factor común 2 en todos estos y nos va a quedar 12D más C más D más 1. Es decir, nos quedó 2 por un número más 1. Es decir, A por B sería impar. Y esto es absurdo, ya que nosotros habíamos supuesto que A por B era par. Por tanto, quedó probado nuestro teorema. En el próximo video seguiremos viendo más métodos de demostración. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.